Más de 40 pequeños han asistido durante dos días a una actividad organizada por la Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo dentro del programa Algeciras, Ocio y Tiempo Libre e Inteligente, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Algeciras. Junto a Barrio Vivo han participado la Asociación Recrearte y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI. Uno de los objetivos comunes es dinamizar el casco histórico de la ciudad. Para Barrio Vivo, Arte en la Calle representa un medio más dirigido a la prevención y al fomento del ocio alternativo para los niños. Este es un proyecto que está dentro del Plan de Ocio y Tiempo Libre e Inteligente, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Algeciras. ¿Qué hacemos? Que siempre en verano nos movemos por las barriadas de Algeciras. Pues ya yo se había pensado que por qué no hacer una actividad diferente, tanto con el Ayuntamiento como con Recrearte, pintar algunas fachadas y zonas de Algeciras que estuvieran, tú sabes, más tristes y que la calle se cogiera un poquito más de color. Desde el colectivo Recrearte se han mostrado muy satisfechos con el desarrollo de esta actividad que ha reunido a un importante grupo de niños que han disfrutado de una propuesta creativa y divertida en la que han podido plasmar, entre otras acciones, sus huellas mediante pintura de manos. La música y la pintura han aportado momentos de diversión frente al calor.